Los que tienen monumentos históricos pueden transferir sus derechos edificatorios a los empresarios que van a construir en las zonas que van a recibir estos derechos. Es una de las ciudades que formarán parte del proyecto piloto Altura para la Cultura, promovido por el Ministerio del Sector y el Ministerio de Vivienda. Trujillo, según el Director Nacional del Patrimonio Cultural, cuenta con potencial para la aplicación de este mecanismo de transferencia de derechos edificatorios. Una zona que sea un urbano monumental como esta y las zonas de expansión. Entonces tener una diferencia clara de lo que serían las ciudades a futuro, tener un desarrollo sostenible. Que significa que toda la parte histórica tenga que ser consolidada y la parte de desarrollo urbano realmente siga su progreso hacia la modernidad. Edwin Benavente destacó la hegemonía arquitectónica de Trujillo en el norte del país. Precisó que el centro cívico cuenta con 250 monumentos históricos declarados. El centro histórico, en realidad la zona generadora es todo el centro histórico. Y los monumentos históricos declarados. Trujillo tiene 250 monumentos históricos. Entonces el potencial es enorme, si uno lo ve desde ese momento. Y este es un piloto, es un laboratorio que lo estamos trabajando. El funcionario en tanto sostuvo que la avenida Úceres de Junín sería una de las primeras zonas receptoras de derechos edificatorios. Este proyecto piloto se viene trabajando con tres municipalidades a nivel nacional. Arequipa, Mainas y Trujillo fueron las beneficiadas.